Hola mi gente linda, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángela y hago videos todo relacionado con velas aromáticas ecológicas. Pero hoy voy a hacer jabones. Jabones es una adición, o mejor dicho, las personas que tengan su negocio de velas, ahí también puede tener velas, jabones, cubitos perfumados, bombones y también pueden tener sachets. En todo caso, entre más opciones tengan para los clientes, muchísimo mejor. Son ideas, ideas nada más. Si no se han suscrito en mi canal, por favor, les sugiero que lo hagan. Sin más preámbulos, vamos al video. Hoy es un día lindísimo acá, por eso quise hacer la introducción de algunos videos acá afuera para disfrutar de este día tan maravilloso. Entonces, al video. Hoy voy a hacer jabones. Acá está, esta es la base de el jabón especial. Se compra así. Esta es una libra, dos libras. Voy a cortarla y la voy a poner a derretir. Para que se derrita más rápido. Se ve más fácil ese proceso. Los jabones son súper increíbles para las personas que tienen problemas de piel. Le voy a colocar el color verde. Es uno de mis colores favoritos. Y lo voy a hacer en diferentes tonos. Tengo un video ya haciendo esto, pero este lo voy a hacer un poquitito diferente. Acá está el color ya listo para el jabón. Y también le voy a colocar media onza de cibar. Mantequilla. Miren, pura mantequilla. Pura, pura mantequillita. No huele a nada. No huele a nada. Es hidratante. Le deja a uno el cuerpo suave. Y es increíble. También le voy a colocar este glitter. Este glitter es tan suavecito. Parece polvo, esencias. Los jabones me van a quedar oliendo delicioso. Pero es un olor que no va a competir con tu perfume. ¿Sí? Entonces, esa es la magia. Esto está todavía derritiéndose. Mira cómo está. Mire. Entonces, voy a dejar ahí. Siempre se demora en derretirse. En instrucciones, sí, he leído que puede uno usar el microwave. Pero yo nunca uso microwave para nada. No me gusta. No es saludable. No es bueno usarlo. Ni siquiera lo uso para esto o para hacer velas o nada de eso. No me gusta. Este ya está a 135, 140 la temperatura. 140 grados Fahrenheit. 40 grados centígrados. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es vaciar un poquito acá, en esta, para poder colocarle la primera capa con el color verde. Entonces, le voy a colocar acá el color verde. Acá está el molde. Es recomendable que le eche uno un poquitico de robina al alcohol al molde. Y ahora voy a proceder a colocar aquí el jabón. La base del jabón para que se derrita el color. Y le voy a colocar las esencias. Dije, pocholi. Voy a colocarle esta de Mediterráneo. Y el jabón para que se derrita muy bien el color. Ahora le voy a colocar el glitter. Media cucharadita. Muy pequeña la cantidad. Y ahora sí, lo voy a colocar acá en su molde. Una vez que lo coloquemos en el molde, lo vamos a rociar con robin alcohol. Para evitar burbujas. Voy a dejarlo ahí, quietito. Y seguimos haciendo lo mismo con otros. Entonces, lo que hago es que tengo dos recipientes ya acá listos. Le voy a colocar un color más intenso, verde, un pedazo más grande. Lo coloco ahí. Le pongo el glitter. Una pizquita, como dice uno cuando está echando en una receta, sal. Ponle una pizquita de sal. Ahora las essential oils. Este no lo tengo que pesar porque están en medida de onzas. Y solamente a estas dos libras le voy a colocar, de essential oils para las dos libras, le voy a colocar dos onzas. Una onza por cada libra. Entonces, más o menos ahí al ojo, al tanteo. Este proceso es mucho más relajante que el de las velas. Y ahora esperar que se derrita el color y es todo. Voy a colocar acá la estufita otra vez para que se me derrita el color muy, muy, muy bien. Tengo que dejar que esta primera capa que he colocado acá, que al tocarlo con el dedo, darme el guante, al tocarlo con el dedo, sienta uno que ya la capa está un poquito sólida. En este caso no está. Mira, todavía está líquida. Entonces, tengo que esperar un rato más. La segunda capa. Esta ya está seca. Sí, no tengo la sequita. Entonces puede soportar la segunda capa. Deja que seque. El alcohol. Rociar el alcohol. Quita todas las burbujas. Así fuera de fácil. Haciendo las velas. You know. You spray alcohol en candles. Tan fácil, ¿no? No. Esta sí es más fácil. Quita el alcohol. Quita todas las burbujas que se forman cuando uno las coloca. Ahora voy a esperar que se seque esta y voy a colocarle la segunda, la tercera capa. Si ven que no se ha secado y que necesita calentarla nuevamente para poder colocar la tercera capa, pueden hacerlo. Toca uno y ya está más o menos compacta, sobre todo ya no está líquida. Entonces ya puede sostener esta tercera capa. El color es mucho más intenso, ya le coloqué las esencias. Y ahora procedo a colocarlas acá. La cuarta capa. El color es mucho más intenso, ya le coloqué las esencias. Y ahora procedo a colocarlas acá. Acá ya tengo lista la quinta. Bueno, llegó la hora de cortar los jabones. Mira qué hermosos. Quedaron muy bonitos. Os voy a sacar del molde. A ver si se pueden dar cuenta, tiene diferentes tonalidades de verde. Voy a cortar. Y para ser precisa, me gusta medirlos. Entonces acá tiene 8 pulgadas. Voy a hacerle una marquita acá con la cuchilla. De una pulgada cada uno. Tenemos acá ya las marcas de los cortes. Y con esta cuchilla me gusta mucho porque tiene adornito, como surquitos. Quedan lo más lindo. La primera cortada. Y me dejamos. Seguimos así y así todos hasta que terminemos el corte de todos. Y ahora los voy a envolver. Es muy simple. Uso este papel, stretch paper, plastic wrap paper. Y simplemente lo que hago es así. Y coloco el jabón acá. Lo envuelvo. Muy bien. Quieren colocar un label o lo que ustedes quieran. Pero estos jabones para mí no son para la venta. Así que yo le puedo dar el aroma que quiera. Les puedo hacer como quiera el color que quiera. Y es todo. Mira que hermosos que quedaron. Me fascinan. Fijo. Es todo. Fijo. Fijo. ¡Gracias!